Estamos en Sexo Luego Existo, estamos hablando del orgasmo y vamos a presentar un testimonio. Este es real, pero nosotros preparamos una recreación. Esto es Eso que estás pensando. Llevo cinco años con mi pareja. Es muy abierto, cariñoso y divertido. Siempre tenemos unos fines de semana muy divertidos. Cenamos, vemos películas y terminamos teniendo sexo. Para mí es relativamente sencillo tener un orgasmo. Creo que el primero lo tuve a los 12 años. Recuerdo que me dio curiosidad ver cómo era mi vagina. Entonces busqué un espejo y un lugar solitario para verme. Cuando comencé a tocarme para observar descubrí que sentía algo muy agradable. Desde esa edad la masturbación para mí fue algo importante. Buscaba sentir orgasmos cada noche antes de dormir. Desde la primera vez que estuve con un hombre tuve facilidad para alcanzar el clímax. Bien, pues regresamos al orgasmo. Es un tema tan exquisito y muchos de nosotros todavía tenemos muchas dudas. Bueno, al menos yo. Por ejemplo, estábamos hablando del orgasmo y de cómo sentir un orgasmo objetiva y subjetivamente, fisiológicamente, mentalmente. Yo sé que el orgasmo tiene, bueno, responde precisamente a una respuesta sexual y tiene diferentes fases. Sí, claro que sí. La respuesta sexual son los procesos que pasan en el cuerpo, en nuestra mente y en toda nuestra persona cuando estamos excitándonos y queremos o podemos tener un orgasmo, solos o en compañía. Este tiene cuatro fases. La primera se llama excitación, la segunda se llama meseta, la tercera es el orgasmo. Voy a hablar específicamente sobre esa. Pero sí es importante saber que tiene cuatro fases y que hace una curva. La excitación es precisamente esa sensación de tensión placentera que va aumentando. Y hay que hacer una diferencia, por ejemplo, en la gráfica que vamos a ver en unos momentos, en que entre el hombre y la mujer es diferente. El hombre tiene una facilidad de excitación rapidísima. En tres a diez segundos de que el hombre piensa o siente un estímulo, ya está excitado. Esto ya tiene erección. La mujer se tarda de diez a quince segundos para excitarse. Ya estamos hablando de que la mujer se excita más lento. El hombre se excita muy rápido y llega a la excitación máxima rápido y puede sostenerse más tiempo. En la gráfica la estamos viendo en una línea azul. La mujer, lo vemos en una línea roja en la gráfica, se excita más continuamente, más lento y llega más lento a la máxima excitación. Los dos tienen que llegar a este punto de máxima excitación para tener un orgasmo. Es muy importante saber que el orgasmo no tiene que ser el orgasmo al mismo tiempo. Esto es un mito que se me hace muy importante tomar y decir. Sí, que si no llegamos al mismo tiempo no vale o no cuenta. Sí, o no es la relación perfecta. ¿Por qué? Porque el orgasmo es subjetivo, la percepción de placer, cada quien siente placer. Los orgasmos entre hombres y mujeres, entonces, son diferentes. Antes, la mujer es más continua, diríamos, el hombre es más rápido. Por eso hay que empezar desde antes las mujeres. Sí, hay que dedicar más tiempo. Así es la biología. Pero también tiene mucho que ver lo personal, la disposición para sentir. Podemos tener al mejor amante a un lado y si nosotros no tenemos disposición, capacidad o tenemos miedo a sentir, puede hacer lo que quiera y nosotros no hacemos nada. Entonces, el orgasmo es de dos, pero también es personal y hay que trabajar. Sí, o cuando me empiezo a excitar y me empiezo a perder el control, me empieza a dar miedo y me regreso. O me detengo. Hay mujeres que casi llegan a tener el orgasmo y no pueden y no pueden y no pueden y puede ser por esto, porque hay una pérdida de tiempo. ¿Hay algunas, las hormonas nos ayudan? O sea, hay partes de nuestro mes en las que estamos más tendenciosos a sentir un orgasmo o no. Sí, generalmente durante la ovulación a mediados del ciclo menstrual, en el caso de la mujer, la misma ovulación favorecería la reproducción en muchos casos y entonces hace que nosotros sintamos un cierto deseo de cercanía física, de chiqueo, de apapacho, que esto llevaría a una relación sexual. Cerca de la menstruación también las mujeres sienten cierta excitación y eso tiene que ver porque el útero está más sobrecargado de sangre. Pero también hay hormonas que se producen después del orgasmo y hay neurotransmisores. Hay hormona que se llama oxitocina, que ahora se ha dicho que es una hormona que favorece el cariño, el apego, el amor. Entonces esto quisiera decir que después de tener un orgasmo vamos a tener ganas de volver a estar con nuestra pareja, va a favorecer el apego. Por eso esta hormona se produce también cuando la mamá amamanta al bebé y esto es la hormona del apego. Hay otras como la serotonina, las endorfinas, que quitan el dolor, que nos dan más bienestar. Esto es muy importante. Esto produce mucho placer después del orgasmo. Después del orgasmo también. Pero a ver, no es lo mismo entonces un orgasmo y una eyaculación. No, pero y esto es importantísimo distinguir. Orgasmo y eyaculación son dos cosas muy diferentes en el hombre. La eyaculación es exclusivamente la expulsión del semen, que lleva un gran placer. Es como aguantarse mucho las ganas de orinar y de repente poder ir al baño. Esto es muy placentero. Pero también el orgasmo tiene que ver con una sensación más intensa, más integral, más de entrega, más emocional también. Son dos cosas totalmente diferentes. En muchas culturas sí lo distinguen. Nuestra cultura lo aprendemos juntos. Habría que diferenciarlos. Es muy importante. Hay hombres que solamente eyaculan. Probablemente nunca hayan sentido un orgasmo. Pues es importante que lo reconozcamos tanto hombres como mujeres. Claro que sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos.